Ellos pensaron que no pasaba nada y salieron de sus casas sin respetar la sana distancia. Muchos cayeron enfermos, algunos lograron recuperarse y otros tantos nunca más podrán volver a las calles. Los contagios y las muertes por el COVID-19 aumentan día a día. No pueden frenar debido a que a estas alturas gran parte de la población aún no respeta o lo hacen a medias las medidas preventivas de salud. Al salir innecesariamente de sus casas, participar en reuniones sin respetar la sana distancia, no usar cubrebocas, caretas ni cubrirse adecuadamente la piel, exponen sus vidas y la de los demás. Toma las medidas necesarias para mantener tu salud. El COVID-19 es una amenaza contra la vida. Soy Sonia Domínguez Ramírez. Yo Influyo.